¿Por qué estás sin este hombre? ¿Está por pecado que este hombre cometió? ¿Sí o no? ¿Puedes poner la cabeza a este hombre hacia abajo y hacia arriba en señal de sí? ¿A los lados en señal de no? ¿Estás sin este hombre cometió? ¿Sí o no? ¿Por qué estás sin este hombre? ¿Por qué estás sin este hombre? ¿Estás por eso? ¿O brujería? ¿Fue un tiempo por brujería? El nombre de Jesús responde sí o no. ¿Brujería estás ahí? ¿Tenemos brujería? De hecho, todavía hay una brujería ahí. ¿Tenemos brujería de todo el negocio y esas cosas? ¿Eres tu brujería? ¿Brujería estás ahí, brujería? ¿Quién está ahí? ¿O qué demonio? Bien. ¿Hay tiempo de irse ustedes de este hombre? ¿Está claro? ¿Hay tiempo de ustedes irse de este hombre de miedo en el nombre de Jesús? Recojan todo esto en el nombre de Jesús. Váyanse de él. ¿Fuera de él? Y no van a entrar más a este hombre en el nombre de Jesús. ¿Fuera de él? ¿Alte? ¿Fuera de él? ¿Fuera de él? ¿Fuera de él?